Música Nos encontramos en el polo tecnológico, en un lugar emblemático donde van a coexistir el CONICET que está en plena ejecución y donde está ya el ministerio, el Instituto Masplan CONICET donde va a estar el museo, la agencia de divulgación científica bueno, realmente es un lugar emblemático para la ciencia y la tecnología del país esto va a jerarquizar también al organismo y creo que todo el personal va a disfrutar de instalaciones acordes y modernas La primera etapa tuvo una inversión total cercana a los 200 millones de pesos y esta segunda etapa que prevé la construcción del edificio del CONICET el museo, el auditorio y la sede de la agencia de divulgación científica alrededor de 150 millones de pesos Música 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 Música